Este es el acordeón mágico del maestro Luis Eugenio que estamos ya preparando. Bueno, aquí estamos en un ambiente de carnaval, acá con todos los compañeros de la Asociación de Artistas. Aquí precisamente nos encontramos de la Asociación de Arte, Musical y Cultura Popular, como viendo las costumbres y tradiciones de nuestro lindo ecuador, carnaval 2018. Sí, señoras y señores, aquí están todos los compañeros, el maestro Luis Uchiña. Bueno, listos para el video, ya, vamos a empezar. Yo creo que es el clínico. Así es, directamente desde Santo Domingo de Los Ángeles, acá junto al Gallito Rocolero, también otro de los participantes de este gran carnaval. ¿Qué te parece, compañero, si te lanzas una coplita para que la gente también sepa qué es lo que tú vas a cantar en este carnaval? Porque tú, aquí vamos a hacer una canción con la participación de varios compañeros de la Asociación de Artistas, ¿verdad? Entonces, cada compañero va a cantar su copla. Y quiero ver cuál es la copla que tú vas a cantar, compañero, para que la gente también se motive y diga, pues vamos a comprar ese disco de los carnavales, que lo están lanzando directamente de Santo Domingo. Así que adelante, compañero, ¿cuál es la coplita que tú la vas a cantar? Bueno, por ahí me voy a inventar una yo. De esta casa me despido, de la sala al comedor, del cuarto no me despido, porque ahí queda mi amor. Excelente, excelente, excelente. Hay otra coplita que hice, para dedicarle también a una muchacha bonita, decirle, quisiera ser golondrina, pero no de esas azules. O mejor dicho, quisiera ser golondrina para entrar por tu cocina y hacer mi cama en tu cuarto. Para ti, corazoncito, que de amor te tengo harto. Las estrellitas del cielo caminan en dos en dos, así caminan mis ojos, me grita a ponerte a vos. Amorcito lindo, con un trocito de cielo Dios hizo tu personita. Y mirando hacia la tierra dijo, ahí va una cosa bonita. Y si de pronto tenemos una mujer que está media disgustada con nosotros, porque de pronto hemos cometido algún error, también, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir a esa dama, hermosa? Usted, usted es el espanto, me hace yo. Por ejemplo, le podríamos decir algo como esto, ¿no? Decirle, amorcito lindo, si un día piensas matarme, no necesitas puñal, con solo dejar de amarme, el golpe sería mortal. Y también decir algo muy importante, compañero, tú le puedes decir a tu amorcito, que de pronto es un poco disgustada, dile, corazoncito, no creas que mi amor es, porque yo hablo con todo el mundo, no creas que mi amor es pasajero. Con toditas hablo y me río, pero a ti solita te quiero. Así es que, el gallito de ese sabe la del calzón nomás. ¿Quieres que le diga? A ver, échale, échale, échale la del calzón. Quisiera ser y no soy, quisiera ser y no puedo, quisiera estar dentro del interior, aunque mate esa pedo. Bueno, pues aquí estamos con la alegría del carnaval 2018, mira que belleza de mujer que tenemos acá también, una chica muy bonita, es la que va a participar también Franklin. Así es, así es. Magnolia. Magnolia. La cantante chachi. Sí, es de la nacionalidad chachi, una chica muy talentosa, una chica muy linda. ¿Qué le parece si usted también nos regala la coplita con la cual usted va a participar en esta mañana, por favor? Bueno, pero yo voy a cantar en mi idioma, ¿ok? Exactamente, es mucho mejor todavía en el idioma chachi. Atención. ¿Qué es lo que dijo? A ver si lo traduce, por favor, que la queremos saber. Este marido que yo tengo se me ha puesto muy celoso, pero así igual lo quiero, porque yo lo vi primero. Oiga, qué bien, qué bien, felicitaciones, muy lindo, muy lindo, es una copla hermosa que vamos a disfrutar. Acá los hermanos Carreón con toda esta gente linda que estarán participando en los carnavales 2018. Imagínese, en la nacionalidad chachi, en el idioma chachi también, una coplita. Primera vez que me han dedicado a una copla así, nunca lo habían hecho, ¿sí? Me siento halagado, me siento muy contento realmente. Sí, de pronto me puedo decir otras palabritas, me gustó esa copla, estaba muy linda. Y ese idioma hermoso, otra coplita o palabras chachi, lo que queremos conocer, porque yo realmente primera vez que escucho hablar en idioma chachi. Por favor. Otra copla es en chachi. Sí, sí que puedes, no hay problema. Dígame, aunque sea, dígame, por ejemplo, eres un amigo que te quiero mucho, ¿cómo se dice en chachi? Ay, amigo, ¿no lo puedo ver? ¿Otra besita? Ay, amigo, ¿no lo puedo ver? Ah, qué bien. Se llama un poco que está aquí, ¿no lo puedo ver? ¿Qué dice ahí? Ay, amigo, que te quiero mucho, es la primera vez que lo vi, pero... ¿Qué sé? Ay, ya, muchas gracias, muchas gracias, qué chévere, qué chévere. Yo te escuché que te dijeron, ay, amigo, tienes mugre. No, pues no me digas de eso, no me digas de eso, no me digas de eso. Mugwe, smugwe, es diferente. Yo estoy mirando estos arbolitos, Franklin, mira estos arbolitos, qué bonitos, esas plantas de caña guadúa, ¿no? Esas plantas de caña guadúa me han inspirado un verso bonito. Mira, tú me grabando. Recibe, grabando. Esas plantas de caña guadúa me han inspirado un verso muy bonito que le voy a decir a Mangolia. ¿Mangolia, no? Magnolia. Magnolia, Magnolia, un nombre muy bonito también. Decirle, Magnolia, quisiera ser un árbol y tú mi enredadera para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Ay, gracias. Mangolia, eres como la hierba que solo en el campo nace. Eres como un caramelito que en la boca se deshace. Dile, dile otro, dile otro. Y no me digas de nuevo, no me digas de nuevo, no me digas de nuevo. No me digas de nuevo, no me digas de nuevo. Gracias, gracias. Es que te dijo Ruco. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, otra vez. ¿Qué fue lo que dije? Eres un bello hombre. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, así estamos entonces desde acá, este lugar tan bonito. A ver, ¿cómo se llama? Estamos acá precisamente nosotros desde el balneario Kazama. Desde el balneario Kazama transmitiendo este lindo video porque dentro de próximos minutos vamos a filmar los carnavales. Desde Santo Amigo de Los Áchilas para el Ecuador. Claro que sí. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. A ver los números telefónicos, Frank, los números telefónicos para que la gente también conozca. A ver, primeramente usted quiere conocer acá a los hermanos Carrión. Quiere contratar a los hermanos Carrión. Vamos a ver el número telefónico. Vamos a ver si el gallito rocolero también da su número telefónico. Pero antes de nada, antes de nada, recuerda que el número que diste es de tu mujer. Si quiere contratar a los hermanos Carrión. No me digas de tu mujer, ¿qué te pasa? Yo soy solterito. Yo no me quiero casar por no mantener familia, tú sabes. Me gusta solito andar como gallo sin gallina. Por favor, no me digas que soy casado, soy solterito. Libro y disponible. Si es que quiere llamar a la página de los hermanos Carrión, puede hacerlo al 0992-482-130. Entonces, el gallito rocolero, ¿algo quiere decir? Para todos mis fans, el número es 0988-419-297. 0988-419-297. Y busquen los temas nuevos en las redes sociales. Tengo nueve temas nuevos. No me importa tu pasado. Un éxito, el gallito rocolero. Acá también el compañero que nos está también apoyando con el transporte. Bueno, entonces de esta manera nos estamos despidiendo de todo este ambiente carnavalero acá desde el balneario Kazama. Ya volveremos con más.